José Luis Camacho Torres conducía un furgón en el que había llevado café para comercializar en Málaga y regresaba a casa en Girón luego de su jornada de trabajo, pero al parecer se encontró con otro carro en la vía que habría provocado el accidente. Lo cerró y él venía en la parte del abismo y no tuvo tiempo de manobrarse para la vía. El cuerpo de José Luis salió expulsado del vehículo, lo que le provocó la muerte de manera inmediata. Se quedó 20 metros de la vía y la camioneta quedó al fondo, como 800 o algo de metro. La familia del joven de 24 años pide a las autoridades que investigue este accidente y en medio del dolor enviaron un mensaje a los conductores de vehículos para que mantengan siempre la prudencia en las vías y se puedan disminuir las cifras de accidentalidad. Que investiguen el caso, que investiguen quién fue el causante del accidente, que manejen con prudencia, que la vía no es coger un carro y estrellar y matar a otro. Es saber conducir, todos podemos conducir, pero es tener la prudencia, el conocimiento y conducir. Que no manejen como locos. José Luis Camacho vivía en el barrio Altos del Llanito, en Girón, y deja a una niña de 11 meses.